¿Qué es la Provincia de Misiones? Yo a veces le digo a Isaac, Isaac es tu primera campaña de gobernador, imagínate yo fui candidato a vicegobernador, candidato a gobernador, fui candidato a senador, soy más candidato que, no sé, no es fácil. Sí, indudablemente cuando uno tiene recursos y yo por ejemplo no tengo chofer, siempre ando solo y cuando me canso para el costado de duerme en el camino, me gusta esa militancia y estar siempre recorriendo la provincia. Te escuchaba justamente el otro día cuando estabas conversando con Isaac, este candidato a gobernador, y un poco ibas demostrando vos el conocimiento que tenías de los dirigentes del interior, justamente por toda esta recorrida, ¿no? ¿No? Llamándolo por apodo incluso a los candidatos o a los ciudadanos, a los que no son candidatos y que están en las chacras. Y nosotros en la costa del Alto Uruguay estamos muy bien, vamos a ganar algunos municipios, yo creo que hoy estamos peleando municipios que creo que estamos muy bien en la encuesta, por lo que dicen San Vicente, Aurora, El Choverbio, Mojón Grande, Panambí, en la ruta 12 tenemos Mado, San Antonio, una zona norte, y por ahí hay algunos otros municipios que no me estoy acordando ahora, pero hay 7, 8 municipios que estamos, Azara, perdón, estamos disputándole la intendencia a la renovación, ¿no? Claro, claramente la intendencia, así que yo creo que va a ser la primera vez que los renovadores van a perder alguna intendencia y va a ser para el Partido Agro y Social, ¿no? Y ahí estamos muy fuertes en esa zona, en una zona tabacalera, en una zona productora, de hierba, y bueno, hay un trabajo político hecho bastante fuerte con todos los compañeros de ese lugar, así que estamos contentos, y bueno, y eso de estar todos los días en la pica, yo dejé ser diputado, asumí a KIN, le di una transformación, ¿no?, a esta asociación, y la verdad que esto también está mostrando a la sociedad de que nosotros ese estigma de piquetero y todas estas cuestiones lo estamos demostrando a los empresarios, de que cuando nos dan una herramienta de gestión somos muy buenos gestores, ¿me entiendes? Este, Cacho, y decías recién, le vamos a pelear las intendencias a la renovación, bueno, todas las intendencias están hoy en manos de la renovación, pero directamente no lo podés como rival a Cambiemos, ¿por qué? A Cambiemos que le ha cambiado el nombre. No, Cambiemos no existe en el interior, no, no, mirá, yo creo que la última elección, que ellos estaban bien, ¿eh?, 1.800 votos, la renovación sacó 1.200 y Cambiemos sacó 120 votos, ¿me entiendes? Si hoy no mueven la aguja en el interior, armaron su lema, pero la gente no conoce ni quién es el candidato de su pueblo, ¿me entiendes? Así que en esto está claro que en esos municipios ellos van a salir terceros y lejos, muy lejos. Lo que por ahí uno ve es que no verás tan fuerte, a nosotros nos cuesta un poquito, Posadas y las grandes ciudades, Puerto Rico, Iguazú, El Dorado estamos bien, estamos creo que peleando el segundo lugar a Cambiemos con Tioso, González que es el diputado no está bien, no hay un rechazo y ahora que estuvimos mirando una encuesta y nos daba tres puntos atrás de Cambiemos en El Dorado, así que eso es excelente para nosotros, así que bueno, esa va a ser la pelea. Ellos nos van a ganar en las grandes ciudades, creo yo, y todo lo que era el interior, el partido agrario va a ganar. Es lo que pasó en la última, ¿te acordás? Que ellos ganaron en las grandes ciudades, Iguazú, Góvera, El Dorado, perdón, Posadas, y tampoco la renovación que se fortaleció mucho en el interior, y bueno, eso también en el interior, hicimos que tardamos la cenaduría, pero por muy pocos votos, ¿no? Muy pocos votos. ¿Y creés que van a llegar a ser la segunda fuerza política en Misiones? Si bien la aspiración para ustedes es ganar la gobernación, digamos, pero en todo caso si eso no sucede, ¿crees que van a terminar segundos? Y como viene sucediendo en ocho elecciones que ya se hicieron en el país, ¿quedá relegado Cambiemos a la tercera posición? Yo estoy seguro que Cambiemos va a ser el tercero en la provincia de Misiones. Vos fíjate lo que le está pasando a ellos, ¿no? Hay una cuestión de sus candidatos de negar al candidato gobernador y al presidente Mastri. Bueno, de hecho acá cambiaron el nombre. Claro. Bueno, eso lo cambió Ramón Puerta para ellos, le hice un favor, ¿viste? Ellos, cuando vos ves los carteles, ayer me fijaba uno, creo que acá enfrente de un supermercado, que decía Arjol UCR. O sea, che, flaco, poné el nombre de tu candidato gobernador, ¿no? Y poné tu candidato a presidente también, que es Mastri. Yo no tengo, a ver, no tengo vergüenza de decir que yo soy cristinista, voy a trabajar para que Cristina vuelva a ser presidente, con todos los errores que cometió, esperamos una nueva Cristina, y me alegro de llevarle a Isaac Lenguazo como candidato a honor, y donde vas a encontrar un cartel le vas a ver a Isaac, a mí, y en algunos casos a Cristina, ¿no? Pero estos muchachos le nían a su propia gente, porque empuja la boleta para abajo, por eso yo creo que la gente no lo va a votar Schiavone, no va a votar el PRO, porque la verdad que Schiavone hizo mucho daño a la provincia de Misiones, ¿no? Un tipo, además, que no vive en este lugar, que vive en Buenos Aires, que viene cada que hay una elección, tipo la golondrina, ¿viste? Aparecen en una época y después se van, y me parece que va a haber un corte de boleta también importante en la provincia de Misiones, van a cortar la boleta, vamos a ser nosotros los beneficiados, y bueno, por ahí los intendentes van a ir para un lado o para otro, pero creo que vamos a ser la segunda fuerza política, seguro la provincia de Misiones. ¿Por qué el país? ¿Por qué debería, a ver, el país junto con los otros espacios políticos? Frente país. Exacto. ¿Por qué los debería elegir en nuestra provincia para gobernar? ¿Y en las municipalidades? Y porque me parece que, yo te voy a ser sincero, la renovación ya está hace 20 años. Yo me parece que ya también tuvo una etapa de gobierno importante. Y hay cosas que no se cambiaron, o sea, el problema de la vivienda, el problema de la tierra, el problema de los productos, de la hierba, del té, del tabaco, o sea, hay algo como que la renovación le va bien en lo electoral, pero hay cuestiones que uno ve que, no sé, cambiaron de raíz. El sector es yerbatero, por ejemplo. ¿No? Uno le critica a Schiavone que sale de sí. De regular. Claro. Está, no. Bueno, a ver, no me extraña que salga Schiavone, Macri y Ramón Puerta, porque Puerta es dueño de grandes molinos en la provincia de Misiones, a decir, vamos a regular. ¿Por qué? Porque ahí es el negocio de los grandes. En una producción como la de la mate, el Estado tiene que regular esa actividad. Mira, la renovación siempre dejó ese espacio al ININ y el ININ nunca cumplió el rol. Entonces, yo presenté un proyecto, inclusive hablé con el presidente de la Cámara, hablé en su momento con el vicegobernador, Guerrera. Digo, mira, nosotros tenemos que crear un mercado consignatario misionero. Nosotros tenemos que sacar del mercado 30, 35, 40 millones de kilos, sentarnos arriba de esa hierba canchada y ser nosotros los que vamos a fijar el precio en la provincia de Misiones. Porque vos decís, oye, la pucha, está lleno el tarefero, vuelta acá a la plaza, ¿está? Ese tampoco se ha resolvido ese problema. ¿Cómo se ha resuelto ese problema? Regulando el precio de la hierba. Entonces vos decís, el tarefero tiene ganado 1.500, bueno, que nadie sube arriba del camión menos de 1.500. Que los tareferos preguen salario, no bolsa, ¿me entendés? Yo te voy a decir, yo odio que, la verdad que no me gusta esta idea de hacer un corte ruta para que te entreguen, no sé, una bolsa de mercadería, un útil. Habría que cortar la ruta para que el salario sea mejor. Pero tenemos varios dirigentes pésimos en el sector tarefero y me pensé que ahí la renovación tenía que darle una vuelta y te puedo asegurar que es fácil de hacerlo, ¿no? Con una ley que yo le presenté. Entonces también hay como un cansancio de la renovación. Cambiemos que venía, parecía lo más lindo, bueno, con lo económico no pueden entrar en los barrios, la gente está mala, mala. ¿Y por qué decimos que el Frente País es la opción? Porque nosotros tenemos ideas y proyectos, inclusive la Cámara de Diputados presentamos, el tema del boleto estudiantil, el tema de legalizar la situación de las tierras, de la construcción de viviendas en madera, o sea, propuestas tenemos. Y si nos toca gobernar la provincia de Misiones, yo como vicegobernador, sé lo que le falta al agro, sé lo que le falta en el interior de la provincia y bueno, voy a tratar de hacer lo que uno ve y critica todos los días de lo que hace mal la renovación. ¿Puede ser que en octubre, luego pasadas las elecciones de junio, pueda ser candidato a un cargo nacional, diputado nacional? Yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta, pero está bueno. No, mirá, la verdad que yo voy a estar en el lugar que corresponde, ¿no? Yo no iba a ser candidato a vicegobernador, lo sabían los compañeros, inclusive los compañeros querían que sea candidato a gobernador. Me parece que uno tiene que dar el lugar que otros compañeros también crezcan en la política, que sea, ¿viste?, verticalista, ¿sí? Y bueno, por eso decidí que, y decidimos, ¿no?, que hice a Glen Guasa con un perfil profesional, no tanto de piquetero como Cachovaro, o sea, el candidato. ¿Te autocalificás como piquetero? Sí, no, es el estigma que tenemos, pero ¿sabes qué? Yo hace seis años no corto una ruta, después que armé Acti no cortamos más ruta porque mejoró el sector tabacalero, ¿no? Yo siempre corté por el tema tabacalero. No me da vergüenza a veces salir a la ruta a pedir cosas que la gente necesita para mejorar los valores de su producto, ¿no? Entonces, para decirte en concreto, me sumo a la vicegobernación por un pedido al interior de la provincia, allá son medio cachistas algunos, ¿no? Y bueno, y lo de la nación lo vamos a ver más adelante, ¿viste? Si depende cómo va, si soy vicegredorador no es necesario que sea diputado nacional. Claro. Cacho, cuando vas a las chacras, cuando vas a hacer campaña, y por ahí la gente está un poco enojada con la política, o bastante. Sí, bastante, bastante. Y me decías hoy en la previa, vos le decís, nosotros somos los candidatos del kirchnerismo, de Cristina, en Misiones. ¿Me decías que te abren un poquito más fácil la puerta allí? Viste, yo no me quiero autodenominar que soy el candidato de kirchnerista, ¿no? Cuando hablé con Cristina, yo le fui sincero, le digo, mirá Cristina, vos no tenés que ir a jugarte por nadie en Misiones, porque ya había perdido Neuquén, ¿te acordás? Sí. El día posterior estuve con ella, y le dije, mirá, no soy quien para darte un consejo, pero en realidad en Misiones, vos tenés el 65% de los votos. Vos sabés que si vos sos candidata, vos allá ganás, ¿está? Entonces, no conviene que vos salgas a apoyar a uno o al otro. Algunos compañeros de Unidad Ciudadana pensaron que yo fui a tumbar la estructura. Era ya mentira, era para protegerle a Cristina, o sea, no queríamos que en el diario del 2 o del 3 salga Cristina, tercero, cuarta o segunda, viste, sale segunda y igual pierde, ¿me entiendes? Es decir, por más que haga una buena decisión, pierde igual. Entonces, yo creo que nosotros sí, yo, Cacho Bárbaro, soy kirchnerista, trabajé siempre con el kirchnerismo, creo que tiene que volver Cristina, una Cristina nueva, una Cristina con otro... Con otro gabinete. Claro, con otro gabinete, con otra forma de hablar, y dirigíse muchas veces a los compañeros, así que me parece que cuando yo la vi, nunca la había visto a Cristina, vos sabés bien que siempre Cristina venía y se iba al palco de la renovación, nosotros lo que hacíamos era, juntábamos los vasos nomás acá, cuando terminaba el acto, porque era así, éramos kirchnerismo de segunda, ¿no? Pero me parece que tiene un proceso de cambio, ya lo estaba demostrando en distintos lugares. Y cuando entras hablando, che, ¿ustedes son de qué son? Y yo ya le captaba el aire, ¡ah! Los muchachos, abren la remera y dicen, Cristina, y te hacen pasar. Y vos le decís Macri y te dice, ¿sabés qué? Váyanse acá, por favor, ragen de mi casa, porque no lo van a cambiar. Ah, sí, esa es la realidad, en la colonia, en la zona más humilde. Y aquel que hoy, aquel que hoy está malo con Cristina todavía, yo quisiera saber que me explique por qué, ¿me entendés? Porque a veces, sí, la chorra y todo lo otro, pero la verdad, flaco, decime concretamente cómo fue tu vida en una etapa, en un modelo más allá de Cristina, hablemos del modelo económico, ¿cómo te fue a vos? Y especialmente la clase media que odia, ¿viste? Tiene un odio antiperonista, un odio, ya esa grieta, famosa grieta, ¿no? Y la verdad es que a la gente le iba bien. Ese tipo de clase media, que andaba bien, que arreglaba su casa, que compró su auto, que se dio a vacaciones, que le alcanzaba la plata para alquiler, para la luz, para todo, sigue odiándole a Cristina y va a decir, pero escuchame, hermano, vos hoy no tenés ni para pagar la boleta de luz, abrís tu heladera el día a día, no tenés un mango. Entonces, no es una cuestión de odio, es una cuestión de defensa del modelo económico. El macrismo tiene este modelo y el kirchnerismo tuvo este modelo. ¿En qué lado estás? Y yo estoy en este. Entonces, yo escucho mucha gente hablar ahora que la verdad que le votaron al Macri, que le votaron a Cambiemos y que volverían a votarle a Cristina. Se arrepintieron, decís. Pero, ¿quién no se va a arrepentir, hermano? Así, un tipo, hoy una familia no puede, una familia del interior no puede mandar a su hijo a estudiar, tuvo que sacar la facultad, tuvo que, hoy si no hubiese el boleto estudiantil, la deserción escolar que iba a haber irá impresionante. Bueno, de hecho, 9.000 misioneros se quedaron sin el progresar porque van a institutos públicos de gestión privada, que es una cuota chiquita, pero que los sacó del sistema. Pero, por supuesto, o sea, a ver, antes la plata iba para la gente que tenga un poco de recurso para aumentar el consumo y ahora van para la bicicleta financiera, para los bancos. Esto es así. A veces yo dudo, ¿estos son inútiles o entraron para hacer esto? Porque vos decís, a ver, una no le pegaron, ¿entendés? Porque si, bueno, una le pegaron, no, ninguna la están pegando. Y además lo que a mí me duele es que ellos endeudaron el país como nunca, ¿está? Una deuda externa formidable y tienen una, además de eso, tienen una deuda interna. ¿Cuál es la deuda interna que yo digo? Estos tipos le dieron crédito a los más pobres a través de la Asignación Universal. Le dan un crédito de 12.000 pesos por hijo con el 100% de infracción porque tienen que pagar de tasa, digo, tienen que pagar dos años. O sea, esa gente va a cobrar el 60% de su Asignación Universal de acá hasta tres años. ¿Me entienden lo que te voy a decir? O sea, que ese tipo también está fundido con el Estado porque él no va a poder cobrar dentro de un año esa platita. Ahora, ¿qué hacían antes? Había también, pero la gente compraba una moto, la gente construía su sanitario, pintaba la casa, arreglaba algo. Ahora es para comer. Ahora es para comer, para pagar la boleta de luz y para comprar el remedio que no tienen y que necesitan un crédito para comprar remedio. Eso es lo más grave que yo veo y que todos los días boves en ANSES fila y fila de gente diría embargando el sueldo de la Asignación Universal para poder comer. Eso es triste.